¡Suscríbete al canal! Pues les dejo mi página de Facebook en la descripción Y aquí en la pantalla está apareciendo mi Instagram y mi página de Facebook Bueno, los que vieron esta publicación ya sabrán más o menos de qué se trata Y los que no, pues esperen un video Bueno, también los que ya vieron la publicación porque no he explicado al 100 como se tratará ese proyecto Bueno, cuando suba este video, esperen una hora Si subo a las 4 o a las 5, subiré otro video Explicando todo lo de este tema del proyecto que tenemos Y bueno, esperen, ya se me ve lo que iba a decir Ah bueno, y también quiero decirles que ya hice una nueva intro Era al revés, pero pues ustedes me tienen, ¿no? Y bueno, yo les hice nada más que decir Los sigo con el video y espero que les guste La lujosa colección de autos de Michael Jackson Se cumplen casi 10 años de la desaparición física de Michael Jackson Y a continuación te mostraré todos los autos que el rey del pop tuvo Michael Jackson fue uno de los grandes artistas que dio el mundo de la música Además de miles de éxitos Un legado que perdura ante todos sus fans Su éxito le permitió adquirir lujosas máquinas Que las respasaremos en este video Michael Jackson era un gran fanático de las limusinas Y la primera que adquirió fue una Blind Home Town del 88 Blanca, muy modesta a comparación con las que siguieron En su interior contaba con asientos de cuero gris Además de una tele y un minibar Luego se compró un Roll Silver Spark 2 Touring Rubberstein de 1990 Y allí aparecieron todos los lujos en su habitáculo Que aparece tatuado con las iniciales de Michael Jackson Resulta evidente que pasar de la marca Lion Con a Rolls Fue un salto importante en su colección Su gusto por esta marca siguió en el tiempo Ya que trasladaba un imponente Roll Silver Setup Limousine del 99 La decoración en la parte interna corrió a cargo de Michael Jackson Que trató de evocar el refinado estilo del Palacio de Versalles En un auto Para darle un toque que se note que estoy forrado de pasta El oro de 24 quilates inunda este salón barroco No todos fueron limousinas para el reconocido artista Ya que adquirió un Mercedes 5000 Seedle de 1985 La usaba todos los días para ir de su casa al estudio de grabación en Los Ángeles Los modelos clásicos americanos como ese precioso Cadillac Fleetwood Series 60 del 54 También se ganaron el corazón de Michael Jackson Uno de los últimos vehículos que Michael Jackson compró Fue su componente Cadillac Escalade Que le permitía protegerse de las miradas indiscretas y de los fotógrafos Bueno mongolkers de aquí terminan este video Esperen el video que se subirá dentro de una hora Es muy muy importante como se los dije al inicio Y pues nada Espero que les haya gustado Dejen su like Comenten y suscríbete Que es totalmente gratis Y los dejo con la nueva Outro Espero que les guste ¡Suscríbete al canal!